Siguiente punto. Hay que colocar las anillas más arriba. ¿Por qué? Porque a la hora de ajustar van a bajar. Lo colocamos en una posición más o menos, ¿veis? Un poquito apuntando hacia arriba. Luego igualmente cada una irá viendo dónde le queda mejor la anilla para que luego al ajustar le quede en la posición. Es cuestión de practicar y practicar. Colocamos el bebé hacia nuestro cuello para que quede apoyado y protegido. Una mano de jugulete. Buscamos, ponemos la mano entre nosotros y la tela y buscamos sus pies con un movimiento. Si es grande como le pasaba a Elsa con su pepe, pues también tiene mejor movilidad y también puede notarlo. Lo colocamos en la posición que vamos a querer portearlo. En este caso, intentar que no se os mueva, que os pasó a muchas. En el momento de colocarlo, como que ayudasteis al bebé tirando de aquí para abajo la tela. Y por eso se os descolgan las anillas. Dejar sentar al bebé. Lo dejamos sentar y ya pone esa posición que queremos. ¿Qué vamos a hacer ahora? A subir la tela. En este caso es en la cadera. Buscamos el canto. Se puede buscar por delante o por detrás. Y que le pasaba a algunas que la tela se le subía toda de un bloque. Entonces lo que hacemos es, para que no pase a Elsa, como que hacemos un pequeño agarro aquí debajo. De paso los tenemos al niño. Manitos dentro. En el caso de bebes pequeños. Y lo vamos a subir. Ya sean niños que sostienen la cabeza o que no sostienen la cabeza. Siempre buscamos la tela hasta media oreja. Y así se quedan dormidos, estarían parados. En el caso de bebes pequeñitos, lo que comenté allí. Acordaros de la coronilla para hacer el cojín. O sea, hacerlo como si se pudiera sostener solo con esta tela, ¿vale? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a hacer saquito. ¿Veis que gracias a mantener el culete, mientras subí la tela, no descoloqué la posición? Que eso pasa, ¿no? Que empiezas a tirar y de repente el niño, las piernas, ¡plaf! Hacia abajo, pues no. Voy a aprovechar para ya quitar tela de aquí. Busco el canto de detrás. Cojo toda la tela que me sobra, la paso por detrás de la rodilla y la meto. ¿Y ahora cómo haría? Bebes más pequeños, meto hacia adentro. Y de paso, ¿veis? Buscando esa basculación que gire el periné hacia nuestro cuerpo. Y la otra forma que hemos hablado antes, meto mi mano por aquí, busco la telita que tenía por debajo y sin problema, tiro y de paso, ¡ah! y basculo. O, incluso si es un niño, como ocurrió en la sesión grande, metemos la mano y tal, para arriba. Y aprovechamos y basculamos. Y aparte que los niños grandes, la basculación se consigue fácil. Pues eso serían todos los trucos para conseguir la basculación. Ya voy, pequeño.